Saludos muchachos, estamos allá un ratillo. Hoy vamos a ver cómo hacer aceites y esencias, pero cómo hacerlas lo más puras posible. Uno de los inconvenientes que nos encontramos, por ejemplo, a la hora de hacer esencias puras, hay distintos disolventes que se pueden utilizar que son mejores que el alcohol de 96 grados. Pero vamos a dar un apuntillo para mejorar este alcohol de 96 grados. Bueno, aquí tenéis los cacharritos que, bueno, estaban como este, que está lleno aún, este es de menta. Ya sabéis, a macerar al menos un mes, pero daros cuenta que yo tengo aquí los cacharros ya llenos prácticamente desde el verano pasado, o sea, prácticamente 8 o 9 meses están en el bote. Contra más tiempo lo dejéis en el alcohol, evidentemente, más sustancia, más esencia va a sacar de la planta, la va a dejar más seca. Daros cuenta, por ejemplo, cómo está el romero. Esos son, ahí veis, esos rositas, esos son las rosas. Eso más oscurito es la lavanda. Ahí tenéis hierbabuena. Eso es de la prima. Ahí tenéis el alcohol. Aquí tenéis un recipiente que es un tazón, más o menos que sea redondito por dentro, porque se os va a dar mejor luego manipular, por ejemplo, la esencia. Por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que se cuela. El producto que tenéis en el bote macerado, se cuela y se extrae el alcohol con la esencia. Entonces, si lo que queréis es la esencia para hacer distintas cosas, pues según qué planta, puede ser una planta u otra, ya sabéis, yo ya veis que tengo de todo un poco. O sea, hay que tener en cuenta, ya digo, que si queréis solo la esencia, pues de que se evapore todo el alcohol, el producto que queda abajo, eso es la esencia de la planta, la esencia pura. Ya digo, si lo que queréis es hacer un aceite, pues evidentemente, después de evaporarse el alcohol, esa esencia le vais a añadir, aquí tenéis el aceitito de almendras, que estoy, ya sabéis, lo podéis ir gastando poco a poco, lo podéis ir... Entonces, vamos a poner 20 gotas o 20 partes de aceite y una de esencia, de la que sea, y ya tenéis vuestro aceite esencial de la planta que sea. Entonces, ¿qué os iba a decir? Entonces, como el alcohol de 100 grados es difícil de encontrar y además es bastante caro, pues vamos a hacer una cosilla. Con el alcohol de 96 grados, ahí tenéis un recipiente, imaginaros que está lleno ya de ese alcohol, y aquí veis que hemos hecho un inventillo con una cacharrita. Ahí tenéis el inventillo con la cacharrita. Y aquí, en la otra punta, pues tenéis, ahí veis que es una esponjita, esto es una goma de estas tradicional de sacar niveles en las obras, por ejemplo, le metéis la esponjita y la metéis en la botella. Entonces, ¿qué pasa? A la que vosotros... Bueno, esto se ha salido porque está aquí sin... Esto lo hay que colocarlo bien. Y con una mano sola no puedo. Entonces, la idea es que se vaya a evaporar el alcohol, se vaya yendo por la goma y vaya cayendo a la botella. Siempre tener en cuenta que este platito donde vais a tener este cazo, que va a ser donde va a estar el alcohol a evaporar, que esté, por ejemplo, en un sitio que esté más calentito y más bajo, y esa botella, pues la dejáis en alto y si puede ser en un sitio más fresquito, mejor tener en cuenta que esto hacerlo en un sitio ventilado, que no ante posible fuga de alcohol no se sobrecargue un sitio cerrado de ese alcohol. Y bueno, muchachos, pues el sistema ya veis que es simple. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el alcohol se va a ir evaporando y digamos que esas sustancias que tienen que lo hacen, que no sea puro, ese 4% de impurezas son bastante, digamos, perjudiciales para nuestra salud. De ahí que este alcohol no sea consumible, digamos, para beber, por ejemplo. Entonces, quitándole, este, digamos, esas impurezas al dejarlo evaporar, pues cada vez vamos a tener un alcohol, digamos, más puro. O sea, lo vamos a poder ir reutilizando para hacer esencias y al margen, cada vez que se evapore y lo recojamos en la botella, cada vez va a ser más puro porque cada vez, bueno, las pocas impurezas que le vayan quedando, ya digo, pues van a estar en... Bueno, se van a ir eliminando porque se van a ir quedando en las primeras esencias que hagamos. Incluso si queréis hacerlo, evaporarlo antes de hacer las primeras esencias, pues lo podéis hacer, evaporarlo y, bueno, ya tenéis el alcohol más puro. Y, bueno, muchachos, pues eso que os digo, ya hemos visto aquí unos pocos apuntillos y que somos uno, que soy otro tú.